de la ciudad de Bogotá. Tenemos detalles que nos brinda la periodista Mariana Martínez en relación a todo lo que está ocurriendo. Así que ahora mismo vamos a revisar esta información. Adelante, Mariana. Gracias, compañeros. Sería en estudio por el cambio y en efecto desde 1862 se ha observado una disputa entre los pobladores de Nahualá y Santa Catarina y Ixtahuacán. Sin embargo, las autoridades están realizando diversos factores para que esto se pueda remediar lo antes posible. Por esa razón me encuentro con el portavoz Rubén Telles del Ejército para que nos comente cómo está el panorama actual y también los avances que se ha tenido. Hola, Mariana. Bueno, estamos en lo que es el segundo periodo de vigencia de este estado de sitio, con resultados que se pueden calificar como muy positivos. Lo que más resalta en este segundo periodo del estado de sitio es que ha habido una disminución bastante marcada de lo que son hechos hostiles o violentos entre las comunidades. De hecho, no se ha reportado ningún incidente, ni siquiera disparos entre ambos municipios. El otro hecho que resalta también es la construcción de los dos destacamentos. Hay uno que ya está al 80 por ciento, el otro va por lo menos por el 50 por ciento de construcción. Ambos están en aldeas que pertenecen a cada uno de los municipios, uno en Santa Catarina y el otro en una aldea o en un cantón de Nahualá. Esto para cuando termine el estado de sitio ya estarán completamente integrados por al menos 100 soldados entre los dos destacamentos que velarán y cumplirán que haya presencia del estado, que sirvan también ellos como un disuasivo para otras actividades ilícitas u hostilidades y también que sirvan como punto de comunicación y contacto con los líderes comunitarios para seguir avanzando entonces con los propósitos que las mesas de diálogo están llevando a cabo. El tercer punto es también la realización de estas mesas de diálogo. El señor presidente ha tomado por dirigir las mesas de diálogo. Se van realizando tres hasta el momento, una en Santa Lucía, Butatlán, la otra en Santa Catarina y la última que se realizó ayer en Nahualá. Hasta el momento se ha avanzado. Los líderes comunitarios han aceptado ya que el gobierno continúe haciendo un estudio en el registro de información catastral sobre la delimitación de las fincas que vendrían a establecerse como los límites formales y definitivos entre ambos municipios. Una vez esto ya sea presentado por el gobierno, entonces ya ellos tendrán que someterlo también a votación y ver si están de acuerdo y hacer cualquier otro ajuste. Sin embargo, pues esto será una cuestión que se tendrá que determinar en las siguientes mesas de diálogo. El segundo acuerdo que se llevó ayer en la última mesa de diálogo fue que todo este proceso fuera siempre respetando el derecho a la posesión de las tierras, de los vecinos de ambos municipios. Y finalmente que la siguiente reunión va a ser dentro de dos semanas, pero ahora va a ser en Casa Presidencial. Ya van a ser los líderes comunitarios quienes vengan a Casa Presidencial y se lleve a cabo la mesa de diálogo entonces en esta localización. Esperamos que la siguiente mesa de diálogo se lleve en el mismo ambiente cordial y de respeto en que se han realizado las últimas tres y que los líderes comunitarios y los alcaldes siempre continúen impulsando entre sus vecinos ese deseo de regresar ya a un estado normal de paz, tranquilidad y armonía entre los dos municipios. Y este ha sido el panorama que nos ha planteado el portavoz del Ejército Rubén Telles en cuanto a lo que está sucediendo en las mesas de diálogo. Recordemos que estas mesas pues están llevándose a cabo con el objetivo de que ambos pobladores pues lleguen a un acuerdo mutuo. Esta es la información que se tiene de momento. Regreso con ustedes. Excelente, gracias Mariana por los detalles, por la información que nos compartes. Ya teníamos algunas imágenes de esos momentos en donde se da el acercamiento entre autoridades municipales de ambas áreas, tanto de Nahualá como Santa Catarina y Xtahuacán. Por supuesto, esto también ha sido seguido muy de cerca por parte del presidente de la República, por parte de las autoridades del Ministerio de la Defensa Nacional, el Ministerio de Gobernación y otras instituciones que también se han sumado para poder llegar entre ambas comunidades a un consenso que data ya de más de 150 años en el tema del conflicto territorial y que lamentablemente ha cobrado varias vidas de pobladores de ambas comunidades. En ese contexto recordemos que se ha prorrogado el estado de sitio que se ha decretado en estos municipios. Esto para de alguna manera ser una segunda fase y retomar el control. Esto culminaría en este mes de febrero, el 19, para ser exacta con esta segunda prórroga y estaremos pendientes para ver cuáles son los avances que se han tenido en estas mesas de diálogo que son tan importantes para los pobladores que lo que exigen es seguridad y sobre todo tener paz. Gracias por ver el video.